Hoy la luna ha salido a las diez de la mañana Casi pierde su belleza por andar de acelerar La ha engañado, su impaciencia no ha sabido esperar Pero cuando cae la noche, todo el cielo se oscurece Hacen guardia las estrellas para verla desfilar Pues ahora sí le toca su momento de brillar Todo, todo tiene su tiempo bajo el sol Hasta lo imposible tiene su tiempo bajo el sol Todo, todo tiene su tiempo bajo el sol Hasta lo imposible tiene su tiempo bajo el sol ¡Gracias! 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 ¡Gracias!